Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a trabajar con la ley de los gases de Boyle y Marriott, así que vamos a ello. La ley de los gases de Boyle y Marriott nos dice que manteniendo un gas a temperatura constante, la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es decir, que a mayor presión ejercida sobre ese gas, menor volumen, el volumen se va a reducir. A menor presión el gas se va a expandir, va a aumentar de volumen, ¿vale? Por eso la fórmula es presión por volumen en el estado inicial es igual a la presión por el volumen en el estado final. Se multiplican porque son inversamente proporcionales, ¿vale? Pues bien, esta es la fórmula de Boyle y Marriott, de la ley de los gases de Boyle y Marriott. Vamos a aplicarla en un problema. Y este problema nos dice, un gas está ocupando un volumen de 5 litros a una presión de 1,2 atmósferas. Se comprime lentamente, manteniendo la temperatura constante, importante este dato, hasta que el volumen es de 1 litro. ¿Qué presión ejercerá el gas en ese momento? ¿Se ejercerá en el gas en ese momento? Vale. Vamos a seleccionar los datos. Volumen de 5 litros en un estado inicial. Entonces el volumen 1. 5 litros. Una presión en ese estado, en la presión 1, de 1,2 atmósferas. Se comprime, o sea, va a cambiar de estado. Al comprimirlo van a cambiar cosas. Nos está diciendo la temperatura constante. Esto en algunos problemas lo dicen, en otros no. Si nos lo dicen, genial, nos está dando la clave de cuál de todas las leyes que hay de los gases, cuál voy a utilizar. Si me dice temperatura constante, ya tengo la clave. Ley de Boyle y Marriott. Pero imaginaos que no me la dice. Si no me la dijera, yo ya con los datos que me dan, como me da presión y volumen, y me va a preguntar la presión, ya sé que voy a tener que utilizar esta fórmula, porque es donde me relaciona presión con el volumen. ¿Vale? Si necesitáis también, cuando os empezáis a aprender las leyes de los gases, a lo mejor os hacéis un poco de lío. Son sencillas, ¿eh? Pero si necesitáis aprender algún truco que os ayude a memorizarlo de una manera más fácil, pinchad en la caja y ahí os dejo un vídeo en el que os doy algún tip para que os lo aprendáis más fácil. ¿Vale? Pues como iba diciendo, íbamos por la presión 1. Y nos iba diciendo también el problema que la temperatura era constante. Y dice, hasta que el volumen es de 1 litro, es decir, el volumen ha cambiado, ya estamos en el volumen del estado final, del estado 2, 1 litro, y nos pregunta la presión en ese punto. Es decir, nos está preguntando la presión 2. ¿Veis? Aquí veo claro en mis datos que tengo relacionados los volúmenes y las presiones. Y me pregunta una de las presiones. Por eso, ya solo con estos datos, sin que me diga que la temperatura es constante, voy a saber que tengo que utilizar esta fórmula, porque en esa me relaciona presión con volumen. Pues bien, vamos ya a calcular entonces la presión que nos preguntan. Importante aquí también las unidades. El volumen, con que estén los dos volúmenes en las mismas unidades y las presiones también, no hay que ponerlo en una unidad concreta. Solo, solo, solo si nos aparece temperatura, que en este caso no nos aparece. Pero en las otras leyes de los gases que aparece temperatura, la temperatura tiene que ir en Kelvin. ¿Vale? Pero aquí no tenemos ningún problema. Tenemos los dos volúmenes en litros, pues ya está. Pues bien, vamos a sustituir en la fórmula. Presión 1 es 1,2 atmósferas. Por volumen 1, que es 5 litros. Igual a presión 2, que es lo que nos preguntan, por volumen 2, que es 1 litro. Como tengo esta unidad igual aquí y aquí, se me va. Entonces, ¿qué unidad me va a quedar? Atmósferas. Efectivamente, para hallar la presión 2, está bien que la unidad sea atmósfera. ¿Vale? Pues bien, para ello tengo que multiplicar la presión 2 por 1, que se me va a quedar presión 2, va a ser 1,2 por 5. Presión 2, 1,2 por 5, que si opero me va a dar 6 atmósferas. ¿Vale? Este ha sido sencillo. Despejar, ¿vale? Atentos a lo que he hecho y pongo atmósferas porque es la unidad que me ha quedado. Y vamos a ver, una vez realizado el problema, os invito a pensar en el problema si el resultado que habéis dado es lógico. Vamos a pensar. A ver, si al principio tenía un volumen 5 y se ha reducido el volumen, si se ha reducido el volumen es porque la presión es mayor. ¿Es verdad que entonces la presión en estado 2 es mayor? Sí. 6 atmósferas es mayor que al principio, 1,2. Tiene lógica el resultado. Parece que está bien, ¿vale? Así que pensar también si es lógico o no os ayudará a detectar si a lo mejor en algún momento os habéis equivocado. Vamos a hacer este segundo ejercicio. Aquí nos dicen, cierta cantidad de gas ocupa un volumen de 30 litros a una presión de 1140 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará a 0,5 atmósferas? Vale. Vamos a catalogar los datos. Nos dice que al principio ocupa un volumen, volumen 1 porque es al principio, de 30 litros. Y en ese volumen tiene la presión de, presión 1 también, de 1140 milímetros de mercurio. ¿Veis? Otra unidad en la que se puede dar la presión. ¿Qué volumen ocupará si cambia la presión a 0,5 atmósferas? Es decir, nos preguntan el volumen en el estado final, que es el volumen 2. ¿Vale? Esto es lo que nos preguntan. ¿Y qué presión tiene en ese estado? 0,5 atmósferas. ¿Vale? Bien. Tenemos los datos. ¿Y qué os he dicho antes importante? Bueno, primero hay que saber detectar que 0,5 atmósferas, no nos está diciendo que es la presión, pero tenéis que saberlo. Si me da atmósferas o milímetros de mercurio, es presión. ¿Vale? Pues bien, por eso he sabido que es la presión 2. Ya tengo los datos. Y me tengo que fijar si el volumen o la presión en este caso están en la misma unidad. Como lo que tengo que hallar es el volumen, los dos datos que tengo son la presión. La presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en atmósfera. Tengo que decidir en qué unidad quiero ponerlo. O los dos en atmósferas o los dos en milímetros de mercurio. ¿Vale? Pero no me vale cada uno en una unidad. Yo voy a cambiar los milímetros de mercurio a atmósfera porque a mí personalmente es lo que más me gusta. ¿Vale? Para ello, debo acordarme de que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. ¿Vale? Voy a cambiarlo utilizando factores de conversión. Bien, he puesto atmósfera arriba. Recordamos cómo se hacían factores de conversión. Sin repasarlo, clicad en la caja. ¿Vale? Lo pongo arriba porque milímetros de mercurio lo tengo aquí multiplicando y para que se me vaya tiene que estar abajo. Se me va y ya me va a quedar atmósferas. Para ello tengo que dividir 1140 entre 760 que me va a dar 1,5 atmósferas. ¿Vale? Entonces, ahora el dato que voy a poner en mi fórmula va a ser el de 1,5 atmósferas. Vamos a sustituir ya la fórmula. Presión 1. La que acabo de cambiar. Por volumen 1 30 litros. Igual a presión 2 que son 0,5 atmósferas por volumen 2 que es lo que me preguntan. Atmósfera con atmósfera se me va a ir. Me va a quedar la unidad litros para el volumen. El volumen 2 está multiplicado por el 0,5 pues el 0,5 pasa dividiendo. Por lo tanto el volumen 2 va a ser 1,5 por 30 partido de 0,5 si operáis esto os va a salir más o menos alrededor de 90 litros. ¿Por qué litros? Porque la unidad que me quedaba aquí. ¿Vale? Y este sería el resultado del problema. Vuelvo a lo mismo. Tendría lógica la presión del estado 1 al estado 2 ha disminuido. Por lo tanto si disminuye la presión tiene que aumentar el volumen efectivamente. De 30 litros ha pasado a 90. Tiene lógica el resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.